Al Señor de la mañana Gloria y honor tributamos Porque con divinas manos Tiene a bien el bendecirnos Demos de gracias a Dios Demos de gracias a Dios Poniendo en él la mirada Celebremos en Faustino El don de la vocación Religioso y fundador Gloria de la escuela pía Oh hijo de Calazán Oh hijo de Calazán Tú eres modelo y guía Con el pobre y el enfermo Siempre atento y vigilante Fue luz para el ignorante Dio a todos alegría Oh hijo de Calazán Oh hijo de Calazán Tú eres modelo y guía Camino abierto al hombre Dejó siempre obrar a Dios Solo su gloria buscó En el que hacer de su vida Oh hijo de Calazán Oh hijo de Calazán Oh hijo de Calazán El estudio y la verdad Es misión de cada día Oh hijo de Calazán 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 Gracias.